i pues qué tal banduches gamer yo soy dracon y estamos en la presentación de esta barra de sonido la marca samsung y bueno pues vamos a presentar tela porque no es cualquier barra de sonido es una barra de sonido para jugar con tus bocinas envolventes y tiene algo en especial aparte de la conexión bluetooth no crees que es conexión bluetooth normal sino que son las bocinas posteriores o las sobom las traseras son inalámbricas así que vamos a verla vamos a destaparla y bueno tiene conexión mfc este inalámbricas y los por conexión a bluetooth por si quieres transmitir tus tus música tu canción desde tu celular lo puedes hacer en esta barra sin problema alguno y aquí estamos destapando y lo primero que nos viene es la barra que tiene un pequeño defecto yo que soy un audiófilo y que me gustan los home theater tengo que reconocerlo uno de los grandes defectos que tiene esta barra sin lugar a dudas es que es 4.1 aquí vamos a sacar las bocinas son unas bocinas posteriores los sound round le llaman y bueno este es el modem puedes decirlo así en el alámbrico que se conecta de manera inalámbrica al panel frontal aquí lo vemos de una manera donde se conectan las bocinas obviamente las dos bocinas se conectan a este aparatito en la parte de atrás y ya no tienes que atravesar todos los cables por toda la habitación es la gran ventaja que tiene esta barra y estas son las bocinas que la verdad pues me gustó la mayoría es de metal de una barra 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 de metal y bueno aquí la conexión es más sencilla fácil y la marca samsung que nos da buenas cosas pero esta barra no se queda atrás aquí vamos sacando todo el cablerío si como todos tiene este es el adaptador que te mostras ahora tú tiene conexión y que estar conectado a la luz sí o sí es inevitable y bueno pues esto es el software y aquí es donde se conecta todo creo que este es el que tiene el power no mentira el power o el amplificador está en la barra este solamente este también tiene su propio propia conexión se conecta por separado a la luz es digamos que el punto débil de esta barra que tanto la barra como el software y las barras este o los bocinas traseras tienen que estar conectadas las tres de manera independiente a la luz entonces uno de los pequeños inconvenientes que le dio esta barra de sonido de ahí en fuera todo lo demás pues creo que es aceptable es una por otra o que las cables hacia atrás o hacia adelante y bueno pues aquí está la salida de aire de este software pero también quiero mostrártelo por la parte de atrás porque está interesante y mira aquí tiene sus conexiones y la bocina que sale hacia atrás como te decía el cable de luz y la barra esto es todo yo me despido yo soy Diego con este es un review de esta barra rápidamente suscríbanse denle like y activan la campanita si te fijas en el video bye bye hasta la próxima y